Bienvenidos a Zona Rosa, qué placer recibirlos en este espacio del entretenimiento. Iniciamos con las buenas noticias. Lucir bien es un tema que le compete a ambos géneros. Expertos demuestran que un buen corte de cabello en los hombres hace la diferencia. Un buen corte de cabello es la clave para causar esa buena impresión que siempre se busca. Los hombres usaron por mucho tiempo un corte corto según su tipo de empleo o lo que la sociedad imponía. Pero los tiempos han cambiado y un experto hoy nos habla del tema. Los cortes que se han venido ahora en el 2019 han venido con un progreso de lo que eran los cortes clásicos, ahora los cortes modernos, que se ha ayudado mucho de la tendencia europea, ya que los cortes europeos son los que moldean más la figura del modelo de nuestros clientes para darle una mejor imagen. La barba es otro elemento clave cuando de lucir bien se trata. Hoy encontramos de moda la barba hipster o de leñador, tenedor francés, cola de pato, el chivo y estilo heleno. Tratan de dejarse crecer la barba para que se vea mucho mejor y acompañado de un buen corte también da un buen contraste. La metrosexualidad es una conducta moderna en el hombre que trae beneficios, puesto que la preocupación por su imagen contribuye a que se vea presentable su apariencia física. Hoy en día es lo más normal, de por sí, si en el día se atienden 30 personas, puede decir que a 25 se depilan las cejas. Eso era antes, yo creo que era como un tabú. Hoy en día no, hoy en día ya es algo de moda, ya es algo yo creo que también de higiene, porque hace ver la apariencia del hombre mucho más limpia. Con nuestro cliente acá estamos trabajando un corte, un difuminado, un fade, que acá se conoce como jersey. Es un difuminado digamos que básico en el sentido ya de que es algo, un corte poco bajo, ya, desde la cuchilla, que hoy en día es lo que más se usa, ¿sí? Hasta llegar al largo máximo que tengamos acá arriba. Y arriba obviamente pues ya se trabaja con tijera, aunque el corte no está terminado. Algo más o menos así es lo que se trabaja hoy en día. Estos son los cortes que marcan tendencia y si usted quiere renovar su apariencia física, puede tener en cuenta estos consejos.